Tarde de jueves y tercera jornada de la Semana de la Moda. Sobre la pasarela, nuevas firmas y establecimientos de Estepona mostrando sus propuestas. La encargada de abrir el desfile, Mi Óptica. De gafas de sol vamos a poder ver la colección de Guess, la colección de Barocki, la colección de Celim, Prada y bueno, ¿y qué es tendencia? Pues ya veréis que se lleva mucho, ahora empieza la gafa metálica, la gafa grande, que ya también la veréis, y colores. El rosa sigue viniendo el color, el lente rosa, bueno, es una colección espectacular. Las tendencias para esta primavera y verano, los colores y tejidos de la temporada, las propuestas para mujer de la mano de Barón Modas. Empezaremos con una casa que tenemos que es Tifosi, con una selección tejana que hemos elegido. También seguiremos con Desigual, que es una marca muy conocida, la tenemos en todas las pasarelas del mundo, representada en colores y bolsos muy divertidos. Luego continuaremos con firmas todas españolas, las que trabajamos, con una colección de eventos, cortos y largos, muy elegantes, y todo a disposición del cliente. Y seguimos con Moda de Mujer, en este caso conociendo la gama de colores que propone el Taller del Agua, tanto en ropa como en bolsos y zapatos, además de complementos. Una colección de mujer, normalmente solo trabajamos mujer con complementos, bolsos, zapatos y algo también de bisutería. Los colores son más fuertes que en el invierno y nada, una pequeña selección de nuestra colección. Y para la mujer y también para las niñas, en las boutiques, modelos para todas las edades y ocasiones, con una amplia gama de colorido. Vamos a ver una colección casual para el día a día, para una chica joven. Después vamos a ver también una colección para el sábado noche, para las chicas que salen por la noche así más atrevidas, con vestidos bandana. Después vemos una colección de vestidos de cóstel para las bodas de día, los eventos de día, las comuniones. También van a llevar tocados, una colección de vestidos largos, estampados, colores lisos, muy bonitas. Y por último va a salir la colección como mami, que tenemos para las niñas y las mamás a juego, para que vayan las dos iguales. Y para hacer posible que los peinados estén acorde con los diseños, se ha contado con el trabajo de una profesional, que ya tiene muchas tablas peinando a modelos de pasarela. Hoy veis lo que son peinados de desfiles, simplemente de pasarela, un peinado muy fresco, ya con la temporada que viene, recogidos altos, pero muy, muy elegantes. Ya está simple, sencillo, menos más. Y ya está, y nada, la moda de este año, pues un poco más ochentera, muy moda punky, total. Y bueno, y los niños, pues muy elaborados. Los barberos, barbería está en auge. La semana de la moda empezó el pasado martes y sobre esta pasarela ya han desfilado varios comercios y firmas que muestran sus propuestas para esta temporada.